blanca white 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 holaa a ver... me voy a poner el micro bien mmm... soy Diffa Bienvenidos A un nuevo Que si Que ya me he enterado Y esto Vamos a por la Vamos a ver que quiere Bueno, lo dicho Suitizo, bienvenidos A un nuevo Capítulo De... Espera Voy a esperar que pases un poquito Pero puedes cambiarla y moldearla Eh, que pasa Hola Castiga a tu criatura Para que deje de hacer ese tipo de cosas Le voy a tener que pegar Me obligan, eh Que me han dicho que por qué le pego Al monoloco Hola, monoloco Eh, que pasa, monoloco Bueno, lo primero Un saludo a Oli Eh... Gran youtuber Mi mejor persona Para acercarla Y... Bueno, quería comentar Que, bueno Bienvenidos Que llevo ya un minuto Bienvenidos todos A un nuevo Capítulo Hay un pergamino De compensas Plateado en la playa Tras esas enormes puertas Es que no deja de incordiar eso Y quiero poner Que pasa, me lo bajé Bienvenidos A un nuevo capítulo De black and white Y bueno, yo creo que ha dado Tiempo de desobra Al lío Creo que este es el tercer capítulo Tercero o segundo Primero fue la intro El segundo el totem El tercero la criatura El cuarto Me da a mí Bueno, vamos a ver qué quiere Ah, le tengo que castigar Es verdad Ven Mantén pulsado el botón De acción Sobre la criatura Para acercarla Así Y luego Toma Ahora dale una bofetada Moviendo tu mano Rápidamente De lado a lado No Le pegues A la tía esa De nombre Ra 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 ¿Vale? Gracias Seguro que no lo volverá a intentar ¿De qué se le ocurre? Volveré pronto Para explicarte más cosas Sobre tu criatura Muy bien Maravillosa Aunque algo dura de mollera Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, tirate los colongas Bueno, lo que Bueno, lo que Me gusta Que rico Vamos a ver Dónde estaba Vamos a quitar O la S O la S Voy a quitar Tantos 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 Cartales Mira, ahí está El mono loco Mono loco Me han hecho una estatua ¿Dónde estaba? No, esto es Dónde está El templo Aquí La estatua El mono loco ¿No? ¿O no? No sé Parece que sí Y ¿Dónde estaba el...? Que he dicho que había un... Aquí No Que tras unas puertas Ah, tras las puertas Este Bueno Esto es un poco pesado Pero bueno Vamos a hacerla Oh, tenemos muy claro Nos queremos hacer un barco Para ir navegando Muy lejos de aquí Para no irnos a pique Tenemos que ingeniarnos Como ahorrar más madera Para construir ¿Cómo se atreven a marcharse después de todo lo que hemos hecho por ellos? ¿Qué es lo que hemos hecho por ellos exactamente? Tal vez debamos ayudarles Bueno Y aquí está la decisión ¿Somos buenos? ¿Somos malo? ¿Blanco? ¿Negro? ¿Le doy madera o no? Yo ya juego a este juego Sé que si les doy madera Se ponen contentos Pero... Bueno, puedo... Aquí lo puedo coger madera, creo Yendo aquí al almacén Y se lo doy directamente A ver ¿Dónde está ese almacén? Uy Aquí otro... Otro bicho Bueno, eso ya lo veremos en próximos capítulos Estamos con la... Me diré Venga Vamos a coger una boca Vamos a darle 5.000 más o menos ¿Dónde estáis? Lo bueno es que están traducidas hasta las canciones Que para la época es un logro La verdad ¿Ganzar no? Ah, que es aquí en el barco Donde lo tengo que... ¿Cómo va? Gracias por la madera A ver Mmm... Mmm... Bueno, pues se ponen ahí A correr No sé si he dicho lo de Oli Sí O de gran youtuber Y mejor persona Pasaros por su canal Buscarlo O L L L I E R Olier Z Game Creo que es Por una festa terminal Y ya Para que no nos falte nada Tómalé 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 En la mesa no hay comida Y si no llenas la barriga No iremos muy lejos Pues sin trigo no hay pan No al poder venir, no al poder venir No iremos muy lejos, pues sin trigo no hay pan No, sin comida en la mesa se nos queda la patatiesa No iremos muy lejos, pues sin trigo no hay pan Que rima, mamala, mesa con tiesa Ahora piden estos más que el gobierno, ¿no? ¿Se suele decir? ¿No? ¿Cómo es? Piden más que el gobierno, piden más que hacienda A ver, venga, comida ¿Cuánto hay? 14.000 Esto le vamos a ver a estos También 5.000 Vamos a ello Creo que puedo pescar en el este, pero bueno, vamos Que agradecemos los cereales, oh sagrado ser Otra canción Que falta Que un panecillo no es un buen manjar Con algo que de sabor todo entra mucho mejor Si hay algo de carne da gusto tampar Como he dicho, piden más que hacienda No hay grave Meús por darles como al otro ¿Qué quieren ahora? ¡Bichos! A ver dónde están los bichos A ver cómo era para irse Vaya para acá Que estoy acostumbrado WSASD Por aquí estarán, no las vacas ¿Dónde están las vaques? Le hemos dado pan Yo creo que uno por aquí tendrá ovejas No, estarán por ahí dispersas No A ver, ¿Dónde están Los dichos? Vamos a buscar Vamos a bajar la cámara Porque si no, no voy a ver He leído un B B ¿B? No, aquí no Sí, sí, por aquí suena un B Acá había una misión Que era recuperar las ovejas Que estaban por allí Por ahí perdidas Creo recordar A ver Es que uno ya es mayor La oveja está por aquí Porque cada vez que me acerco a la puerta Suena ¿Dónde estás? Oveja Mira, guardando Eso me indica Porque guarda cada 10 minutos Que estamos ya en tiempo Así que lo de las ovejas Creo que lo vamos a dejar para otro día Y así las busco más tranquilamente Bien aquí o por internet Lo vamos a meter Más no No da tiempo No da tiempo Bueno, espero Os haya gustado el vídeo Gracias por Echarle un vistazo Si es así Me gusta todo Es gratis Y nada más Lo dejamos aquí Este black and white Y como viene siendo habitual Dejo a mí Que se despida Venga Que se despide Despídete Reprabo Propagar La palabra Desde la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Oye Black and white Black and white La serie